...de la zona de Aragón. ¿Esa canción es un mambo? ¿Cuál? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿El Bye Bye? ¿Es un mambo? Pues sí, es un mambo, sí. ¡Nos vamos con David Cibera! ¡Rico mambo! ¡Mambo, mambo! Camarera, si de mi otra copa ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvanear Camarera, que si un ratito aquí necesito hablar Hará preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras Mi cielo, mi suelo, se me va Bye Bye, mi picolísima dama Me dejó amassando el aire Yo que fui pionero en todo El que manda amass Señor de las aparías He brincado como el que más Me ha parado la vida en seco Con una mujer Se apoderó de mi secreto Y me hizo enloquecer Ella era mi reina Mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras Mi cielo, mi suelo, se me va Bye Bye, mi picolísima dama Me dejó amassando el aire Mi muerto, mi picolísima dama Bye Bye, mi picolísima dama Me dejó amassando el aire Mi pi 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 la Bye Bye, mi picolísima dama Me dejó más solo tú El cerco piripipila, bye bye, mi picorísima dama Me dejó amasando el aire, pipipipipila, bye bye Vai, vai, mi piccolísima dama Me dejó amasando el aire, pipipipipila, bye bye Bye, 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 bye